El tres veces nominado al Ariel, sin duda un hombre de acción. ¡Vámonos! Cine Latino presenta a Luis Fernando Peña en... Tres peligrosos compadres. ¿Qué pasa si metiste el balazo? Un hombre leal. No te preocupes, ya me encargo. Pero también letal. Por tu culpa estamos metidos en esto. Para defender a los que quiere. Nadie ha rido del pellejo así nomás por un amigo. Después... De rodillas te pido. ¿Aceptaría usted una promesa de matrimonio? Pues te dirás. Un éxito de los alegres de la sierra. Cometí un error y no creo que me lo vayan a perdonar. ¡Es lo extraño! Lo que pasó ayer fue una equivocación y no pienso volver a repetirlo. ¡Es la peor pesadilla de mi vida, entiéndelo! ¡Padreana! Doble función. Luis Fernando Peña en... Hombres de acción. Domingo 12 de febrero. A partir de las 9 pm México-12 Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!